El presidente del Senado entrega balances de la legislatura, explica los alcances de las leyes aprobadas. Comisión de Expertos rinde diagnóstico tributario de Colombia, la evasión uno de los grandes huecos fiscales. Castiga demasiado la inversión y el empleo formal. Madres gestantes tendrán apoyo para las necesidades de sus hijos. Sobre todo destratos uno, dos, incluso tres, que lleguen en situación difícil. ¿Por qué la gente se toma la justicia por su propia mano? Le preguntamos a la gente. La gente está defendiendo. No, los males no son bien. Avances del código de policía. No habría órdenes judiciales para allanamientos. Eso se presta para falsos positivos, se presta para montajes. En la intimidad de su hogar encontramos a la senadora Miriam Paredes, amante de la buena mesa y rodeada de sus mascotas. Dicen que los gatos ayudan a controlar el estrés. Les tenemos la respuesta a la pregunta de la semana y lo que trinaron los senadores en la red. Gracias a una ley, minas de colombianos reciben donaciones del Banco de Alimentos. Estuvimos en una de las bodegas que almacena las donaciones. El año pasado nos donaron 18 mil toneladas de alimentos y no alimentos. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Se termina el primer año de un cuatrienio legislativo con leyes de gran importancia para los colombianos. Se debatieron temas como el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma del equilibrio de poderes. Y más detalle lo tiene nuestro compañero Carlos Higuita, que está con el presidente del Congreso, José David Name. Hola Marisa, Jair, un cordial saludo. Pues un amplio balance legislativo es el que ha entregado el presidente del Senado, José David Name. El cierre de este primer año legislativo fueron en total más de 190 proyectos, de los cuales un 12% son actos legislativos, 88% de origen congresional. Doctor Name, felicitaciones. ¿Y qué es lo más importante de esta legislatura que usted entregará en algunos días? Bueno, las herramientas que se le dio al gobierno nacional, el Plan de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación, la Ley de Regalías y proyectos como castigar ese crimen contra la mujer en Colombia, que le dimos las herramientas a la justicia para que sea castigada de una manera ejemplar. Y nadie se atreva a tocar a una mujer y que si lo hace sepa que va a tener consecuencias penales muy severas. Doctor Name, muchas gracias, felicitaciones. Y yo los invito a que veamos en la siguiente nota más detalles de este balance legislativo de la Mesa Directiva del Senado de la República. El presidente del Senado destacó los proyectos más importantes de este primer año de la legislatura. Ley Estatutaria de Salud. Y es una ley que garantiza el derecho fundamental de todos los colombianos a la salud, que es uno de nuestros principales problemas. Ley de Protección de Derechos a Población Discapacitada. Es una ley que tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política, filosofía, sexo u orientación sexual. Ley de Inclusión Financiera. Que es una ley que le permite a todos los colombianos, inclusive a los más pobres, de poder tener acceso financiero, acceso a los servicios de transacciones. Ley de Infraestructura. Hoy tenemos un vicepresidente que se pasea por todo el país inaugurando obras y colocando la primera piedra en muchas de ellas. Ley Anticontrabando. Una ley que no va contra el comerciante legal. Otras leyes aprobadas de gran interés nacional fueron Ley de Presupuestos Bianual de Regalías. Ley de Apoyo Pesquero. Ampliación a la Ley de Orden Público. Nuevo Estatuto Tributario. Ley de Vigilancia a la Educación Superior. Ley de Financiamiento a la Rama Judicial. TLC con Corea. Ley de Acuerdo Alianza Pacífico. Ley contra el Feminicidio. Y la ampliación del fuero penal militar. El presidente del Congreso dijo que dio garantías a todas las bancadas y destacó los aportes de la oposición. Colmiras a realizarse en Colombia una reforma tributaria estructural y definitiva. La Comisión de Expertos nombrada por el gobierno expuso ante la Comisión Tercera del Senado un primer diagnóstico fiscal y tributario. Según el diagnóstico de los nueve expertos, la actual política tributaria no está cumpliendo con sus objetivos. Ni es equitativo, ni es progresivo. Castiga demasiado la inversión y el empleo formal. Otro de los grandes inconvenientes, según el estudio, es la evasión. Hay 800 mil empresas hoy registradas en el país y solamente estas 800 mil empresas pagan tributos, 350 mil, entonces mire dónde están las otras. También se habló de la necesidad de crear un código único tributario. Y realmente nosotros lo que necesitamos es sistematizar, ordenar y sentar principios tributarios. Y aunque parezca paradójico, a través de la baja de impuestos, poder mejorar el recaudo. Los expertos presentarán otros dos informes y en diciembre entregarán las recomendaciones definitivas para realizar una reforma tributaria estructural. Ha sido un tema de debate en la Comisión Sexta del Senado el régimen sancionatorio de transporte. ¿De qué se trata este proyecto a continuación? El proyecto de ley busca establecer el régimen sancionatorio de transporte, la infraestructura y los servicios complementarios del mismo. Colombia necesita un régimen sancionatorio donde tanto la ciudadanía, tanto el ente ordenador como la super, como el gobierno, como las territoriales tengan un apoyo mutuo para que podamos crecer en el transporte. La iniciativa controlaría todo el sistema de transporte, ya sea terrestre, marítimo o fluvial. Y que hoy le estamos dando dientes a la superintendencia para que no solamente pueda sancionar, sino para que controle realmente, porque hoy nadie tenía ese control. De esta manera se le daría la facultad al gobierno nacional para que en seis meses haga la reglamentación necesaria a la superintendencia de puertos y transporte. Este proyecto de ley seguirá en debate en la Comisión Sexta del Senado. La Comisión Quinta del Senado realizó un debate de control político a la empresa GESELCA, generadora de energía en la costa. El senador Juan Diego Gómez dice que la empresa le ha incumplido al país. El incumplimiento en la entrega de las plantas termoeléctricas GESELCA 3 y GESELCA 3-2 abre el debate esta semana en la Comisión Quinta del Senado, citada por el senador Juan Diego Gómez. Ya en el primer proyecto hoy llevamos casi mil días de retraso sobre el mismo y ya en uno de los últimos informes de la Unidad de Planeación Minero y Energética se plantea que en el segundo proyecto, en GESELCA 3-2, ya se habla de casi 300 días de retraso. GESELCA es el mayor productor de energía en la costa atlántica, sin embargo es en esta región del país donde más hay problemas con el servicio de energía. Así lo asegura la senadora Daira Galvis. Por eso estamos pidiendo en este debate que cuando el ministerio que es el responsable en representación del Estado de solucionar los conflictos de energía que tantos problemas nos están generando en la costa Caribe, ¿cuándo lo va a solucionar? Pese a que el debate contó con la asistencia del director de GESELCA y el ministerio de Minas, sus respuestas no fueron satisfactorias, motivo por el cual se citará un nuevo debate para el próximo periodo legislativo. Y por otra parte, en la misma comisión se destacó las nuevas herramientas de sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos gracias al Plan Nacional de Desarrollo. Otro de los temas que se debatió esta semana en la Comisión Quinta fue sobre las tarifas de energía dentro del Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente. ¿Cómo disminuir las tarifas de energía? ¿Cómo hacer que no lleguen los recibos tan altos? ¿Cómo hacer para que las empresas puedan tener una energía más barata y puedan ser más competitivas para poder exportar y para poder generar empleo? Dentro de los puntos también se le dieron más facultades a la Superintendencia de Servicios Públicos con respecto al tema de alumbrado público. Aquí falta que el Ministerio de Minas entre a reglamentar todo el marco normativo de cómo se llevaría a cabo estas actividades de inspección y vigilancia. Ahí estaremos nosotros muy atentos para participar dentro de este proceso de reglamentación. De igual manera, la Superintendencia de Servicios Públicos podrá imponer multas hasta por 100 mil salarios mínimos a prestadores de servicios públicos. En la Comisión Séptima avanza la propuesta de un proyecto de ley para crear el Banco de Recién Nacidos y Gestantes. Les explicamos. Lo que se busca con el proyecto de ley es que los hospitales creen bancos de elementos para atender las primeras necesidades de madres y recién nacidos. Que es un banco de elementos para los hospitales en Colombia, sobre todo de estratos 1 o 2, incluso 3, que lleguen en situación difícil. El proyecto busca apoyar a las madres gestantes que por sus condiciones socioeconómicas no cuentan con los recursos para recibir al recién nacido. El mismo hospital le va a regalar un kit, al que le llamamos kit de vida o banco de elementos, donde hay la primera muda de ropa, donde hay utensilios de aseo para el bebé y para la mamita. El DANE afirma que los departamentos con mayor porcentaje de embarazo en adolescentes son Amazonas y Putumayo. La Comisión de Paz del Senado colabora con el Ejecutivo en el logro de la paz y la convivencia pacífica de los colombianos. Está integrada por 17 senadores. Resolución número 002 de julio 30 de 2010. Ante la escalada de violencia en el país por cuenta de la guerrilla de las FARC, desde el Senado se pidió a las partes negociadoras agilizar los diálogos en La Habana. Según el senador Guerra, los constantes ataques por parte de la guerrilla se traducen en un dolor nacional que ameritan hechos de paz urgentes. ¿Usted cree que no nos duele a nosotros aquí desde el Senado cuando vienen los soldados heridos en combate, cuando nos matan coroneles en Nariño, cuando nos están matando los soldados de la patria? Para los senadores se requiere que las FARC le baje el volumen a sus acciones bélicas toda vez que la población civil es la más afectada. El país está muy molesto con lo que está sucediendo porque hechos de violencia, muchos de ellos contra la población civil. Sectores de oposición, entre tanto, afirman que por cada acción terrorista de las FARC, las fuerzas militares deben responder con total contundencia. Bombardeando, por ejemplo, campamentos de la guerrilla. Uno dice, ¿será que la fuerza militar no tiene inteligencia, no sabe dónde están los campamentos? ¿O será que tienen que pedir permiso para hacer esos bombardeos? Yo creo lo segundo. Sin embargo, el senador Iván Cepeda dice que es necesario dinamizar la mesa de La Habana para evitar más guerra. Eso es posible, acelerando el ritmo de las conversaciones, ya se ha avanzado lo más. A pesar del sinnúmero de hostilidades de la guerrilla, en el Senado siguen esperando gestos de paz que permitan la pronta firma de los acuerdos finales. En NS le preguntamos a los ciudadanos por qué la gente se toma la justicia por su propia mano, por qué ese fenómeno que se extiende por todo el país. Recientemente están circulando videos en las redes sociales donde la comunidad en diferentes regiones del país se toma la justicia por sus propias manos, donde se ve claramente como linchan a posibles delincuentes. ¿Los habitantes están de acuerdo con estos hechos? Estas fueron sus respuestas. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque para eso existen las leyes, lo que sí debemos es fortalecer las leyes de nuestro país. Yo sí estoy de acuerdo. La gente está defendiendo. Lo que pasa es que en este país la justicia no existe, entonces afortunadamente a nosotros mismos nos toca tomarnos la justicia por nuestras propias manos, porque justicia no hay. Los rechazo completamente, para eso existe una jurisprudencia y unas leyes que nos obligan a aceptarlas. No, los mares no hacen un bien. La gente ya está reaccionando a su propio instinto porque ya es mucha delincuencia y no hay un control masivo por parte de las autoridades. Uno no debe tomar la justicia por propia mano porque eso genera más violencia. Aunque el escarnio público no es la solución, la denuncia, castigos más severos y una autoridad competente pueden ayudar a recuperar la confianza en el sistema de justicia. Se discute en la Comisión Séptima del Senado un proyecto de ley para crear una política frente a la salud mental de los colombianos, pero en especial para el post-conflicto. Para los senadores, en Colombia no existen políticas serias para tratar a los combatientes que salen de las filas guerrilleras con traumas post-guerra. Son personas que desde muy niños llegaron al conflicto, que han visto morir mucha gente, que han visto el conflicto muy de cerca y desde muy niños, pues muy seguramente no van a poder superar todos estos procesos violentos solamente con la firma de un proceso de paz. La idea es llevar una base de datos para generar tratamientos a todos los que ven afectados su salud mental y evitar masacres o muertes de inocentes por no haber tratado a tiempo a estas personas. Revisamos porcentajes de la población juvenil, joven que ha atentado contra su propia vida. Son unos porcentajes que llaman a la preocupación de todo el Estado colombiano. En Colombia existen 2.1 psiquiatras por cada 10.000 personas. Estos no pueden ser atendidos al tiempo por la gran cantidad de traumas con los que llegan. El Código de Policía pasó el primero de cuatro debates, sanciones y multas para diferentes casos y los allanamientos sin orden judicial, entre otros, son los temas de discusión de la Comisión Primera. Si usted es un vecino ruidoso, a partir de este nuevo código tiene que tener en cuenta que esa conducta será controlada por la policía. Lo que se establece ahí es que se puede suspender la fuente de energía de la persona que causa el escándalo. Quienes ingresen de manera ilegal a los transportes masivos serán sancionados. Multas que cuando no se paguen serán reportadas en las centrales de datos de deudores morosos. La policía tendrá facultad de hacer allanamientos sin orden judicial, situación que cuestionó el senador Alexander López. Eso se presta para falsos positivos, se presta para montajes y cualquier tipo de aburración a los ciudadanos. El derecho a la protesta continuará, pero con algunas restricciones. Las personas podrán manifestar, podrán hacer sus protestas, sus manifestaciones, avisando a la policía con 48 horas de anticipación. La red de los servicios públicos serán intocables por parte de los usuarios. Cuando usted vaya a arreglar un problema de acueducto, un problema de energía, un problema de telecomunicaciones, pues no puede tocar eso porque si lo toca es una contravención. Si usted tiene mascotas que pueden ser consideradas peligrosas por las autoridades, asumirá una contravención. Las multas para todos los casos dependerá de las situaciones. Hay multas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 que van desde un salario mínimo hasta cuatro salarios mínimos. La senadora Miriam Paredes, conservadora nariñense, nos recibió en su casa para contarnos sobre sus gustos, la política y sus mascotas. Un tinto nariñense y comenzamos la charla. Nariño tiene un café delicioso en La Unión, en Sandoná, en Chachagüí. Su experimentada vida en política ha hecho de esta mujer una persona serena y con las cosas claras. Que uno no puede desplazar por la actividad política cosas importantes que rodean el entorno de uno. Su carrera inició siendo concejal de su natal Huachucal cuando solo era estudiante de Derecho en 1981. En esa época no había honorarios de ninguna naturaleza. Yo tenía un carrito pequeño en el que me iba sola desde Pasto a mi pueblo, a Huachucal. A sus 26 años fue gobernadora del departamento de Nariño. Conformé un gabinete con gente muy joven y obviamente uno se traza retos. Luego aspiró a la alcaldía de Pasto, pero no le alcanzó. No fue fácil, pero yo creo que de la derrota aprendí mucho. Y desde 1998 saltó al Congreso, primero y por tres periodos como representante a la Cámara. Le corresponde a uno asumir retos, asumir solo el compromiso de liderar y de dirigir un equipo. Un largo recorrido político que le ha dejado como faro una idea. Tener mucha lealtad con la gente, en decirle lo que uno puede hacer realmente y lo que no se puede hacer. En Bogotá la acompaña también en casa Rita, la gata. Y dice que los gatos ayudan a controlar el estrés. Y allí está el arte en que el dueño también no deje solo los animales, sino que realmente se responsabilice de su cuidado. Mira, respira, toca, prueba y siente Nariño, todos sus sentidos puestos en la cuna de sus placeres. Qué nariñense no ha disfrutado su carnaval, imagínate. Una artesanía de Nariño. Este es mi pueblo, es el municipio que como cabecera municipal está ubicado a 3.087 metros. Los mejores chistes pastuzos los hacen los mismos pastuzos. Miriam Paredes lleva años en la actividad pública, en la que dice haber aprendido a no embanecerse con los honores ni deprimirse con las derrotas. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Entre sus funciones está elaborar propuestas legislativas que garanticen la realización de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. Está integrada por nueve senadoras y diez representantes a la Cámara. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. Como reconocimiento a los servicios prestados al país, los senadores Mauricio Orescano y Jimmy Chamorro realizaron un homenaje al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Al evento asistieron diferentes senadores, representantes a la Cámara y funcionarios del gobierno. No tengo palabras para de verdad agradecerles y poderles expresar hasta donde llega el sentido de mi agradecimiento personal. Se aprobó en el Congreso de la República la ley que descongestiona la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta los altos índices de represamiento de expedientes se crearían cuatro salas adicionales para la casación laboral. Como reconocimiento a su liderazgo en la lucha contra la violencia, el presidente del Senado, José David Name, condecoró con la orden del Congreso en el grave Gran Cruz con placa de oro al general Rodolfo Palomino. Es un estímulo en donde el Congreso de la República quiere hacer llegar ese mensaje de respaldo y acompañamiento a todos y cada uno de los integrantes de la Policía Nacional. Siete ascensos para la Policía Nacional y cuatro para la Armada Nacional fueron aprobados durante la plenaria del Senado. A continuación, Alexandra con los trinos en NS Noticias. A la pregunta ¿qué aportes le hace usted a la cultura ciudadana? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Digar TV, actuando con principios y educación. Arroba Hannibal Roth, al volante siempre dar paso al peatón y explicar esta prioridad a los conductores que la desconocen. Arroba Charry y de la no violencia. Participe en el sondeo semanal. ¿Usted está de acuerdo que la gente se tome la justicia por sus propias manos? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba FN Araujo R. Feliz cumpleaños a mi amado departamento de Bolívar. Seguiré alzando la voz en el congreso por cada bolivarense. Mi curul es de Bolívar. Hashtag 158 años. Arroba Jimmy Chamorro. La paz es cuidar y preservar el medio ambiente de nuestro país. Sigamos hashtag construyendo paz. Arroba Andrade Senador. El cumpleaños 197 de Pitalito. Arroba Bernardo Elías B. Yo sí creo en mi selección Colombia. Los hinchas estamos para los momentos difíciles. Vamos, Colombia. Gracias a la labor de la senadora Nidia Marcela Osorio en el 2012 se incluyó en la reforma tributaria un artículo que dejó exento de IVA los productos que fueran donados a los bancos de alimentos. En el ABC les contamos de esta modificación de la ley. ¿De qué se trata el artículo que beneficia a los bancos de alimentos certificados? Antes de la ley las grandes y pequeñas empresas que hacían sus aportes a los bancos de alimentos tenían que pagar el IVA por todo lo que donaban lo que generaba una traba para las donaciones. ¿Cuáles son los mayores beneficios de esta ley? Los bancos de alimentos empezaron a recibir mayores aportes por parte de las grandes y pequeñas empresas. El año pasado se recibieron 18 mil toneladas de alimentos y este año se espera sean donadas 30 mil toneladas. ¿A quiénes se entregan estos alimentos? A familias en estado de vulnerabilidad hasta ahora se han beneficiado más de 430 mil personas de escasos recursos con alimentos de primera calidad. Un trabajo mancomunado entre el Congreso, Banco de Alimentos y las empresas donadoras. La lucha contra el hambre es la misión del Banco Arquidiocesano de Alimentos el cual recibe donaciones de diferentes empresas. Hasta la fecha más de 400 mil familias de escasos recursos han sido beneficiadas. NS Noticias Construyendo País. El hambre y la malnutrición no es sólo un problema de Colombia sino del mundo. Precisamente combatiendo este flagelo nace el Banco de Alimentos. Promovemos una política cero desperdicio. Esa política cero desperdicio lo que busca es que nadie destruya ningún alimento, que nadie destruya ningún producto que es apto para el uso y consumo humano. El Banco de Alimentos es una obra de muchos. Nos hemos unido. La academia el año pasado tuvimos 1,100 estudiantes y un buen número de docentes de 30 universidades. Tuvimos 2,800 voluntarios. Tuvimos 849 organizaciones vinculadas que hacen posible que cada día podamos movilizar muchos productos y llegar a socorrer a muchas personas que necesitan. Unidos por el hambre es lo que mueve el corazón de casi 508 empresas y voluntarios que donan los alimentos al banco para que a través de un proceso de selección estos se han distribuido para los más necesitados. Así lo asegura Nora Arias, una líder de las localidades de Boz y Rafael Uribe quien merca en el banco de alimentos cada 15 días. En este momento estoy trabajando más o menos en 507 familias que se están beneficiando de la parte de mercados e inicio también con desayunos saludables. El año pasado nos donaron 18,000 toneladas de alimentos y no alimentos lo cual nos permitió beneficiar cerca de 431,000 personas en todo el país en situación de vulnerabilidad. En Colombia existen 19 bancos de alimentos a los que día a día se suman empresas por una bonita causa y con una motivación que les dé un beneficio gracias a una ley aprobada en el Congreso en el 2012. logramos que se excluyera del IVA a los alimentos que eran donados a los bancos de alimentos legalmente constituidos. Esta es la gente que construye el país. Y si usted tiene una historia para destacar nos pueden escribir a nuestras diferentes redes sociales nos encuentran en Facebook como Noticiero Senado en Twitter arroba Noticiero Senado también estamos en la página web www.senado.gov.co y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Senado lo pueden seguir en su cuenta de Twitter arroba José David Nave y con eso llegamos al final pero solo de esta emisión somos NS Noticias el noticiero de los colombianos hasta pronto